Buenos días, buenos días y bienvenido a mi canal Café con María. Como ves, tengo una tazota de café. Esta taza me la regaló un sobrino mío bien querido. Parece que decía, para que no esté cogiendo dos tazas, déjale esa que está llenísima. Anyway, hoy es noviembre 11. Hoy la luna llena está en el signo de Tauro, hoy y mañana. Hoy es un día bueno para uno pensar en lo que quiera adquirir y para uno analizar los sueños y para manifestar lo bueno que uno quiere que venga en su vida. Hoy voy a empezar con el signo escorpión. Escorpión, en el amor, cuando tú tienes amor, no lo quieres. Y cuando no lo tienes, lo anhela. Quieres tener el amor, tienes que tener. Pero tienes que, para tú tener el amor, escorpión, tú tienes que quererte para que otra persona te quiera. Tienes que dejar ese malestar que tú tienes. El amor es algo lindo y bello y algunas veces tú presientes que tú no mereces ese amor. Deja de ser tan, como yo diría, picky. Y no, si tú tienes un buen compañero, una buena compañera que te ayuda en lo que tú quieres querer, apréciala o aprécialo. Déjale, deja que ellos te amen como ellos te quieren amar. No todo el mundo ama igual. Me gustaría que si te sientes frustrado o que quieres adquirir más cosas, como les dije, hoy es noviembre 11, a donde la luna está en, la luna llena está en el signo de Tauro. Hoy es el día para uno darse sus bañitos, prender sus velitas, para lo que uno quiera tener, lo pueda tener, para que uno manifeste las cosas buenas que quiere tener. Este escorpión. La luna está en de tres. Vivir, wait a ser un buen amigo que quieres poder hacer, y también te van a buscar, podamos darse el signo de Tauro. Hay que aprender más. La luna están la luna que me sentir, le%ren y de Tauro.